Hoy 16 de marzo, presentamos las noticias más importantes sobre el servicio alimentario en el buen retorno al año escolar. Jaliwarma inició la entrega de productos saludables a madres y padres de familia de más de 4 millones de niñas y niños. Alimentos para estudiar y crecer en todo el territorio nacional. Jaliwarma inició la atención con el servicio alimentario escolar en más de 64.000 instituciones educativas públicas. Bajo el modelo de cogestión de Jaliwarma, los comités de alimentación escolar se organizaron en cada colegio y distribuyen los alimentos a los padres de familia para que los preparen en sus casas y sean consumidos por los estudiantes. Loreto. Jaliwarma supervisó la primera entrega del servicio alimentario escolar en 4.418 escuelas de educación básica regular, jornada escolar completa y formas de atención diversificada. Cargamento está dirigido a 278.167 escolares. Puno. Durante el año escolar, un total de 181.610 estudiantes puneños recibirán alimentos saludables para estudiar y crecer. Jaliwarma inició la prestación del servicio alimentario con productos como leche evaporada, arroz fortificado, quinoa, fideos, aceite vegetal, lentejas, habas partidas, conserva de pescado, de pollo y de carne de res, hojuelas de cañiwa, de kiwicha, de quinoa, entre otros. Junín. Las madres y padres de familia de alumnos matriculados en instituciones educativas públicas de este departamento recogen los productos de Jaliwarma, de manera puntual, cumpliendo las normas sanitarias de prevención. Para ello utilizan bolsas ecológicas elaboradas por ellos mismos, con telas de segundo uso y sacos de rafia. De esta manera, evitan el uso de bolsas de plástico y cuidan el medio ambiente. Pasco. Jaliwarma atiende a más de 56.000 escolares, al haber concluido al 100% la primera entrega de productos inocuos y de calidad a instituciones educativas usuarias. Jaliwarma dio inicio al Servicio Alimentario 2021, con alimentos saludables para estudiar y crecer, que destinó a 56.936 escolares de 1.373 instituciones educativas. Tumbes. Jaliwarma lideró la supervisión de la entrega de alimentos a madres y padres de familia de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, del populoso barrio Las Mercedes, ante el inicio de clases escolares 2021. El programa social del MIDIS entrega alimentos saludables a favor de la nutrición, crecimiento y desarrollo de 42.837 niños, de 364 instituciones educativas públicas de la región fronteriza. TACNA. Los comités de alimentación escolar, bajo el modelo de cogestión de Jaliwarma, iniciaron la entrega de alimentos a los padres de familia en diferentes instituciones educativas. De esta manera, complementarán los productos del desayuno escolar para 32.967 estudiantes. Para más información, permanece atento en nuestras redes sociales. En Jaliwarma trabajamos con la convicción de que niñas y niños tienen derecho a una alimentación saludable y de calidad. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bicentenario del Perú 2021. Gobierno del Perú.